...una propuesta de salir desnuda en una revista, ¿lo haces? Bueno, yo creo que no, Raúl, realmente... Ah, mira, pero lo ha dicho no, dice no creo. No, no, porque de repente mañana se me cruza un cable y lo hago, pero no creo, porque yo estoy pensando cuando tenga familia y mis hijos vean eso, van a decir, no, pero si yo puedo hacerlo también, entonces hay que ir haciendo el caminito desde ahora. Ahora, déjame preguntarte una cosa, si te ofrecen una escena desnuda en la película que estás haciendo allá con Ozuna. No, este es mi primer papel, así que yo no creo que lo haría. No, no te pillamos. En un futuro, algo muy bien hecho, puede ser. Esto así se salen las mujeres con la otra. Como actriz profesora. Si está muy buen cuidado, tal. ¿Y tú, Raúl? ¿Desnudo? Sí. ¡No! ¿Qué? Aparte, no importa, puedo salir porque no se ve nada, todo me lo cubre la barriga. ¡Oh, mi amor!